Música Me gustaría volver a leer ese versículo que está en Santiago en el cual se nos dice que se cumplió la escritura que dice Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios Bueno, a mí esa expresión, que alguien me considere, se considere o me considere a mí ¿Sí? ¿Va bien? Que alguien me considere amigo suyo, pues para mí es un privilegio Y si alguien puede decir que es amigo de Dios, es decir, es que comparte muchas cosas Muy personales y muy íntimas con Dios No necesariamente todos nuestros amigos coincidimos con ellos en todas las cosas Yo tengo amigos en los que no coincido en el equipo de fútbol ni coincido en política Pero aún así me siento honrado de ser sus amigos Y Abraham tiene unas características que lo hacen especial Abraham con él comienza la segunda parte de la Biblia Porque la Biblia, sabéis que es el libro que son los libros Biblos, que significa en griego libro, de ahí viene biblioteca Y como el griego se conjuga Como el latín, como el alemán, como el ruso Pues el plural es Biblia Y Biblia significa los libros Es decir, que tenemos el libro que son los libros Y nosotros generalmente lo entendemos Y así lo tenemos en nuestras versiones Como Antiguo y Nuevo Testamento, en dos partes Pero yo os quiero hacer pensar en una cosa O considerar en una cosa Para mí, la Biblia no tiene dos partes Antiguo y Nuevo Testamento Bueno, la palabra testamento también me gustaría deciros Que no tiene nada que ver con nosotros entendemos testamento En el sentido de lo que voy a dejar de herencia a mis hijos Y bueno, mis hijos pobrecitos Pues una pila de libros, discos ahí Insufribles, un Apple Corsa, pobrecitos Pero quiero decir, no tanto un testamento de herencia Sino un pacto Un pacto, ¿vale? Y nosotros entendemos pues dos partes en la Biblia Pero yo quiero hacer consideraros que hay tres Tres partes en la Biblia Una que va de Génesis 1, Bresit, el principio A Génesis 11 Y que acaba con la torre de Babel La segunda parte comienza con el llamamiento de Abraham Y tal como la entienden los judíos, los hebreos Recordad Somos deudores al pueblo judío Al idioma hebreo Al Estado de Israel eso ya es otra cosa Ya podríamos hablar de otra cosa, ¿no? Sobre todo viendo lo que está pasando a día de hoy Pero quiero decir El Antiguo Testamento Tal como nosotros lo tenemos Que acaba en Malaquías Los hebreos no lo terminan así Los judíos no lo terminan así Lo terminan en Crónicas Y sabéis cuando termina Cuando el pueblo judío va de exilio a Babilonia A Babel Y después viene Cristo Y con él comienza ese nuevo pacto Esa nueva relación que Dios quiere establecer Un pacto es una relación Yo si voy al súper Pues compro un producto Y pago por ese producto Porque estamos estableciendo un pacto Y todos los días estamos estableciendo relaciones Pacto-relación ¿Y cómo termina el nuevo pacto? El Nuevo Testamento Pues con Apocalipsis Con el juicio definitivo ¿A quién? A Babilonia A Babel Ese concepto de Babel Me gustaría que Lo tuviésemos en mente Que después Al leer en Hebreos Vamos a hablar De lo que Abraham A lo que Abraham fue llamado Pues para mí Abraham Comienza esa segunda parte de la Biblia Y Abraham Y su mujer Sara Van a ser llamados A un nuevo lugar Van a ser llamados A una tierra ignota Desconocida Van a ser llamados A lo que podríamos decir A una utopía O utopos Un lugar no conocido Y ellos Van a aceptar ese llamamiento Y lo van a aceptar por fe Y van a creer Y van a confiar en Dios Lo podemos leer En el libro de Génesis En el capítulo 12 Cuando se nos dice Que entonces Ya ve El Señor Dijo Abraham Vete de tu tierra De tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra Que te mostraré Es decir Abraham es invitado A ir a un lugar Que Dios le va a mostrar A un lugar desconocido Y tiene que dejar atrás Todo lo que él Había conseguido antes Esto me hace pensar a mí Y esto es lo que me gustaría Transmitiros Que Dios me llama A algo que él tiene preparado Para mí Y tengo que dejar atrás Muchas cosas Tengo que dejar atrás Lo que he conseguido Por mis propios esfuerzos Por mis propias ganancias Por mi propia manera De ser Y Dios me dice Vete a esa utopía A ese lugar Y benditos los que creen En la utopía Y los que creen En lo que Dios dice Y en el lugar A donde Dios Los quiere llevar Y dejan atrás Las cosas que Han conseguido Por sí mismos Dios tiene muchas cosas Que decirme Enrique Como le dijo aquella vez Jesús Simón Una cosa tengo que decirte Aquel fariseo Que lo invitó a comer Yo tengo que dejar Muchas cosas atrás Y tengo que creer En lo que Dios Tiene para mí Porque lo que Dios Tiene para mí Aunque no sé Muy bien Dónde está Y cómo es Pues en quién voy a creer En mí mismo En lo que yo he conseguido En lo que yo he adquirido Por mis propias Obras Por mis propios méritos Vaya ya os he dicho Que triste Testamento Le voy a dejar a mis hijos De lo que yo conseguí Tengo que creer En lo que Dios dice En lo que Dios tiene para mí Porque va a ser Mucho mejor Aunque no sé Dónde está Aunque no sé Cómo es Pero Él lo tiene para mí Eso es lo que yo aprendo De Abraham Te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Con respecto al nombre Ab Am Ab Am Pues se nos dice O se traduce Padre exaltado Padre de nombre alto Bien Exaltado Yo no lo traduciría así Porque exaltado Solamente puede ser Exaltado Dios Yo no considero Que sea exaltado Ningún hombre Debajo del cielo La exaltación Solamente le corresponde A Dios Y a Jesús Que será exaltado En aquel día Que toda rodilla Se doblará Y ese nombre Será reconocido Él sí que puede ser exaltado Él sí que puede ser exaltado El resto de los humanos Pues somos lo que somos Pero la palabra Ab Alefbet Ab Significa padre Es la primera letra Del alfabeto Y la segunda Y la primera letra Habla de Poder De gobierno Porque tiene la imagen De un toro El número uno Y la palabra Bet La letra Bet Perdón Nos habla de casa Y para que haya una casa Es necesario dos Por eso tiene el número dos Por eso Ab Es padre Ab Am ¿Y padre de qué? Padre exaltado Padre de pueblo Más bien Yo lo traduciría así Evidentemente Cuando un padre Pues tiene hijos Y así nos dice En el Salmo 124 Creo que es Que un padre Será orgulloso De sus hijos Y tendrá Pues su aljaba llena Como el que tiene Un guerrero Que tiene flechas Y estará orgulloso De ellos Pero es que Abraham Pues por ejemplo Se nos dice Que Sarai La princesa No era fértil Paralógicamente Abraham No era padre Pero Dios Le pone Una tercera partícula Para que sea Abraham Y tiene que ver Con Que hay una La G La letra G Que tiene que ver Con el nombre de Dios Pero también Tiene que ver Con pacto Entonces El nombre de Abraham Es Padre Pacto Gente Eso es lo que significa El nombre de Abraham Y él Ese nombre Es engrandecido De parte de Dios Porque es el padre El pacto Y la gente Que a partir de él Creerá En Dios Y será esa nación Que será ejemplo Y será faro Para el resto De las naciones Bendeciré Y serás bendición Bien Una de las cosas Que más me ha impresionado Cuando hablaba de Abraham Es que Abraham Es llamado Para ser bendición Y si yo soy llamado Para dejar todo aquello Que no sirve Para dar gloria a Dios Dios me llama Hacia ese lugar Que él tiene preparado Para mí Hacia esa nueva ciudad Dejar Babilonia atrás Y ese nuevo lugar Y ese nuevo estado Y esa nueva situación ¿Para qué? Para ser de bendición Y queridos hermanos y amigos Somos de bendición Para con los que nos rodean Yo soy de bendición En mi trabajo Hablo bien Hablo cosas buenas Con mis compañeros de trabajo O como hemos escuchado Cuando vas al súper Cuando vas por la calle O hablamos como hablan Pues en las tabernas Echando pestes Por todos lados En fin Hablando sapos y culebras Como dice el dicho ¿Somos de bendición? ¿O somos de mal Dicción? ¿Hablamos bien Los unos para con los otros? ¿Sanamos En vez de herirnos? Porque el llamado De Abraham Es a ser bendición Para el resto De las De las gentes Que no son De ese padre De ese pacto De esa nación Esa es la enseñanza Que yo encuentro En Abraham Y serás De bendición Bendeciré a los que te bendigan Y a los que te maldigan Maldeciré Y en ti serán benditas Todas las familias De la tierra Decía Dina Precisamente Que la característica De Abraham Una de ellas Es la obediencia Y leemos que Abraham Se fue como El Señor Le había dicho Si Abraham salió Abraham salió De Ur De los caldeos Abraham salió De esa civilización La palabra Civilización Viene de latín De civitas De ciudad Así como la palabra Política Viene de polis Del griego De vivir en una ciudad Es decir Somos civilizados Y sabemos vivir En una ciudad Si no Para los romanos Los que no eran civilizados Serán bárbaros Y no bárbaros De estupendos Si no bárbaros Porque hablaban Bapapapa Por eso le llamaban Bárbaros Y además pues comían De unas maneras Muy raras Y estas cosas Y vestían De una manera muy rara Como los Chipén romanos Pero el concepto De ciudad El concepto De sistema De cosmos De lo que gobierna Este mundo De como Quieren que seamos Que seas tú y yo Y tienes que Actuar De acuerdo Con esos criterios De acuerdo Con esos Márgenes de maniobra No te salgas No te salgas De eso Porque entonces Haces chirriar El sistema Una de las cosas Que más me impresionó Fue entender Lo que significa La palabra santidad La palabra santo Cuando nosotros Pensamos en la palabra santo Pensamos en Pues una idea De Bueno Santa no sé quién Y santa el otro Y san el otro Y hay pues un nimbo En un cielo Ahí No sé Es temporáneo Estas Figuras del Del barroco Tan Tan Bernini Y la éxtasis De Santa Teresa Etcétera En fin La palabra santidad Significa O ser santo Significa Literalmente Ser distinto Pero no distinto Pero no distinto De ser raros De ser rarito No Ser distinto De ser auténtico De ser exclusivo De no ser como los demás Y Abraham Y Abraham es llamado A ser santo Y a salir De la ciudad A salir De ese sistema De ese mundo De ese cosmos Donde impera Donde impera Pues lo que vemos A día de hoy ¿Cómo se gobierna el mundo? ¿Con verdad o con mentira? ¿Hay justicia? ¿O hay injusticia? ¿Qué leéis en las noticias? ¿Qué veis en los telediarios? Pues lo mismo que veo yo Dios nos llama A salir De ese sistema Dios nos llama A salir de Babilonia También lo ha cantado A Manu Chavo Dios nos llama A salir De todo aquello Que está Haciéndonos daño A nosotros mismos Y haciendo que no seamos De bendición Los unos para con los otros Sino que seamos Cada día más egoístas Que busquemos Cada uno Lo suyo propio Que los demás Puedan decir ¿Qué hay? En esta gente Que no haya en mí Ah, es que se reúnen Unos días Y cantan Y estas cosas Bueno, pues también Yo puedo ir a otro sitio Y también cantar O también hacer estas cosas Pero realmente Hemos salido Del sistema Realmente hemos obedecido A Dios E ir a aquel Lugar Que Dios tiene Para nosotros Y ser esa gente Y perdonadme No os estoy viendo A vosotros Pero me estoy Predicando a mí mismo Porque estas Son cosas que yo necesito Decirme a mí mismo Cada día Si, yo también estoy ahí Yo también estoy en el mundo Yo también tengo que vestirme Todos los días E ir a trabajar Y relacionarme No soy un Un bicho raro Que un extraterrestre Soy una persona Normal y corriente Pero Babilonia está en mí Pertenezco a Babilonia Hago las cosas Que en Babilonia Se hacen O realmente tengo La perspectiva Del llamado Que Abraham tuvo De ser Alguien De bendición De parte de Dios De poder Cambiar lo poco Que puedo cambiar Pues en mi familia Pues en mi casa Pues con mis vecinos Pues con el súper Pues en mi trabajo De pensar En lo que Dios Ha puesto en mi vida Si venís Tengo la fe De Abraham Eso es el segundo punto Que me gustaría Que me gustaría Compartir con vosotros Hay un libro Muy especial Que es el libro De Hebreos Ya os he dicho Para mí Hay tres partes En la Biblia De Génesis 1 a 11 Que acaba con La torre de Babel De Génesis 12 a Nosotros lo tenemos Malaquías Pero en el Tanaje En la Biblia hebrea Acaba con Segunda crónicas Con el exilio En Babilonia Y la tercera parte Pero fijaros En lo que dice Hebreos Cuando se nos habla De Abraham A todo esto No sabemos Quien escribió Hebreos Bueno Pues Pudiera haber sido Pues una mujer Porque se nos Puede Hablar de que Aquila y Pristila Que aconsejaron A Pablo Pueden haber sido Uno de los escritores De Hebreos O entre ellos dos Muchos no No lo garantizan Que fuera Ni siquiera Apolos Por la fe Abraham Hebreos 11 8 Cuando fue llamado Obedeció Para salir al lugar Que había de recibir Por herencia Y salió A una utopía Salió Sin saber A donde iba Por la fe Habitó como extranjero En la tierra prometida Como en tierra ajena Somos llamados A ser Peregrinos Y advenedizos Y extranjeros Si Porque somos Llamados A que nuestra Patria Nuestra tierra Está por venir Y está por llegar Y nos será dada Cuando Él llegue Y vuelva Y haga nuevas Todas las cosas Y haga cielos nuevos Y tierra nueva Donde more la justicia Viviendo en tiendas Etcétera Etcétera Se nos dice Con Isaaje Y Jacob Los creaderos De la misma promesa Porque esperaba La ciudad Que tiene cimientos Cuyo arquitecto Y constructor Es Dios Yo quiero tener Esa expectativa Yo quiero tener Esa expectativa De una ciudad nueva ¿Sabéis cuando El Papa de Roma Bendice At urbi Et orbi Pues bendice A la ciudad Y al mundo Bien Pero yo no quiero Esa bendición Yo quiero la bendición De Dios Esa nueva ciudad Cuyo arquitecto Es Dios Conforme a su fe Murieron todos estos Sin haber recibido El cumplimiento De las promesas Más bien Las miraron De lejos Y las saludaron Y confesaron Que eran extranjeros Y peregrinos En la tierra Los que hablan Claramente Dan a entender Que buscan Otra patria El término patria Nos habla De un padre Y cuando Algunos dicen Todo por la patria O cuando dicen Que la patria Pues es El reino de España En fin A mi me asusta Me asusta Muy seriamente Porque quiero que Ser Como el padre Abraham Que creyó En lo que Dios decía No en lo que los hombres Dicen Y quiero vivir Como un extranjero En esta tierra Porque no soy De esta tierra Porque quien me ganó En la cruz del Calvario Derramó su sangre Por mi Para que yo pudiera Como Abraham Vivir con la expectativa De algo que está Por cumplirse La expectativa Del reino Pero del reino De los cielos No de esta tierra No de esta patria Hay Dos ideas Para terminar Que me gustaría Decir Abraham cometió errores Evidentemente Fue un hombre Como nosotros Se le llama El padre de la fe Pero él cometió Un error con Agar Porque al no tener Descendencia Pues Sara La princesa Le propuso Que tuviese relaciones Pues con la Esclava egipcia Y de ahí nació Pues no solamente Un gran problema Sino un Un enorme Problema que tenemos Y vivimos a día Y de ahí nació Ismael Y se nos dice Que Ismael Fue el padre De los que habitaban En tiendas Y los propios Árabes Reconocen Que son descendientes De Abraham Y si queréis Entender un poco El conflicto Que hay Pues a día de hoy En Israel Y Gaza Pues quizás Tengamos que Retrotraernos A aquella Decisión Que tomó Abraham Es decir Nuestros errores Tienen implicaciones Serias Porque Abraham Siendo el padre De la fe Pues quiso Poner Él De su parte Y Confabulado Con su Con su señora Pues no hizo La voluntad De Dios Dios después Le dijo Tú tendrás Con Sara Y con Sara Le cambia el nombre También Princesa Le cambia el nombre Le quita ley Y tendrás Descendencia Y Dios cumplió Su palabra Aún en La edad avanzada Tuvieron a Isaac También se nos dice Que Abraham Cuando Se va a Egipto Teniendo miedo De que su hermosa Mujer Pues Le pudieran Se la pudieran Arrebatar Y a él Pues lo pudieran Matar Pues hace una especie De Una especie No Un engaño Una trampa Y dice No, no Es mi hermana Y eso trae Consecuencias También Porque Egipto Nos habla Es otro símil Como Babilonia De lo que es El mundo Y Abraham Miente Y nosotros Si vivimos En el mundo Y mentimos Como miente El mundo Podemos Acarrear Tristes Consecuencias Para cada uno De nosotros Dos lecciones Tristes Que Abraham Nos puede enseñar Si haces Las cosas Por ti mismo Y no esperas En lo que Dios Está dispuesto A hacer por ti Si te adelantas A la voluntad De Dios Pues las consecuencias Pueden ser Pueden ser Tremendas Pero bueno Sabéis Que Abraham Tuvo Esos Defectos Como Como hombre Como tú Y como yo Tenemos que aprender De ellos Están para nuestra enseñanza Pero hay dos cosas buenas Que me gustaría dejar Con vosotros Abraham no solamente Fue capaz De obedecer Y de vivir Con la expectativa De esa utopía Y de ese reino De justicia Por llegar Y de no ser Y de no actuar Como esta Babilonia Como este sistema Del mundo Sino que cuando Ese Juicio De Dios Sobre Sodoma Y Gomorra Quiso caer Y Dios dijo Ya está Basta Voy a castigar A esta malvada Generación ¿Sabéis lo que hizo Abraham? Intercedió Se puso a orar Delante de Dios Y dijo No hagas eso Si hay 50 Si hay 40 Si hay Intercedió Por esa generación Por esos malvados De Sodoma Y de Gomorra Y eso es una lección Que quiero aprender Estoy intercediendo Por mi generación Por mis compañeros Por aquellos Que aunque sé Que están haciendo mal Y cometiendo errores Y pecados Estoy intercediendo Por ellos Señor No habrá aquí Quien quiera seguirte Quien quiera oírte Pues enseña A ver si los puedo encontrar Y les puedo hablar de ti Estoy intercediendo Por ellos Porque a veces Yo me encuentro Con creyentes Que me dicen No, si El Señor va a venir Y va a castigar Todo esto Y digo Bueno Entonces que esperas Que la ira de Dios Se ejecute Sobre este malvado mundo Yo encuentro Que Abraham intercedió Abraham oró Y pidió a Dios Detén tu mano No castigues Porque puede ser Que haya alguien Que sea justo Y que te busque Estoy yo intercediendo Tengo yo esa fe De Abraham Me lo pregunto A mí mismo Todos los días Cuando veo cosas Que me escandalizan Sí Evidentemente Que hay cosas Que nos deben escandalizar Claro que sí Pero estoy intercediendo O estoy juzgando O queriendo Que la ira de Dios Aplaque Y fulmine No sé La misericordia De Dios La multiforme Gracia De Dios Se manifiesta Un día así Y otro también Y recordad Que Dios hace llover Sobre justos E injustos Y Abraham Recibió De parte de Dios Algo que a mí Me sigue impresionando Y no soy capaz De expresar Todavía bien Porque sigue siendo Un reto para mí Precisamente Cuando tenía La promesa De Dios Cuando tenía Aquel niño Bueno ya debía ser Más que niño No zálvete quizás Dios le dice Ve y entrega A tu hijo Isaac Freud Tiene un libro Sobre el sacrificio De Isaac Y también Quiere que ver Ha escrito Cosas sobre eso Y a mí me impresiona Cuando Dios Me pide Incluso aquello Que me ha dado Y tengo yo Esa fe de Abraham Es decir Abraham tuvo que llevar Un shock Diciendo Me has dado Esta promesa Y ahora me dices No Y la tienes que entregar En sacrificio Pero ¿Qué te está pasando Dios? Bien Hay muchas interpretaciones Al respecto Se nos fue el tiempo Ya Pero Quiero pensar Que Abraham Su fe Lo llevó Como se nos dice La palabra A enarbaldar su as Es decir A preparar todo Y a poner la leña Y a escuchar Aquella pregunta ¿Y dónde está La víctima Para el sacrificio? Y escuchar La respuesta Dios proveerá Dios proveerá Y tantas veces Tengo que pensar Que Tengo que decirme Eso a mí mismo Dios proveerá ¿Sabéis lo que dijo Job? Pues cuando Job Le quitaron Todas El enemigo Consiguió Que Pudieran quitarse Todas las cosas Sus hijos Y todo esto Job dijo El Señor Dios El Señor quitó Sea en nombre Del Señor Bendito Esa fe Que pone todo En manos de Dios Porque esta ciudad En la que vivimos No es la nuestra Esta patria No es la nuestra No es la mía Desde luego Aunque soy gallego Y muy orgulloso Gallego y mucho gallego Pero quiero decir No es esto En lo que quiero vivir Tengo otro lugar Tengo otra expectativa Quiero cielos nuevos Y tierra nueva Donde more la justicia Quiero tener la fe De Abraham Quiero descansar En Dios Y aprender De sus errores Y de sus grandes virtudes Y poder Descansar en él Y caminar Hacia esa ciudad Que está en los cielos Padre Te damos gracias Por Hombres y mujeres Como Abraham Que nos ayudan A entender Pues como somos Y como tú quieres Que pongamos Confianza En ti Para que nuestro Caminar sobre la tierra Sea de bendición A los que nos rodean Y sea de gloria Para tu nombre Tu hijo Nos enseñó Que Abraham Vio su día Y se gozó Porque Abraham Vio precisamente Un cordero En medio De unos espinos Y ese fue El sacrificio Y tu hijo vino Para ser ese sacrificio Que nosotros No podríamos pagar Te doy las gracias En el nombre de Jesús Oh Padre Por tu santo espíritu Y por tu palabra En el nombre de Jesús Amén Y Gracias por ver